Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo este pequeño roloncito que es un producto antiestrés, de hecho se llama antiestrés, es aceite esencial de mandarina y lavanda. Vamos a leer sus ingredientes. Alcohol, agua desmineralizada, propilenglicol, fragancia, aceite esencial de jengibre, aceite esencial de lavanda, aceite esencial de naranja, aceite esencial de mandarina, PEG40, aceite de ricino hidrogenado, triglicéridos, polisorbato 20, nonifenol, nonilfenol, carbómero, fenoxietanol, aminol, metilpropanol, rojo número 40, amarillo número 5 y listo, ok. Bueno, dice, modo de uso, aplica deslizando el rolón con movimientos circulares sobre las sienes o directamente sobre la nuca, manos o zonas de tensión, para revitalizarte puedes olerlo directamente, use cuantas veces sea necesario. Solo para uso externo, evite el contacto con los ojos, no aplique sobre la piel irritada o lastimada, en caso de irritación o enrojecimiento, suspenda su uso, mantenga el producto fuera del alcance de los niños, el uso indebido de este producto es responsabilidad del consumidor. Ok, chicas, pues bueno, este lo pedí porque ya saben que yo sufro de nervios, sufro muchísimo de nervios, es hereditario, chicas, toda, toda, toda la familia de mi papá sufría de ansiedad, depresión y bueno, nervios cañones, pero cañones, chicas. Y yo desgraciadamente así estoy, por más medicamento, por más tés, no, 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 los tés ni siquiera me funcionan. Bueno, aquí está este productito que es este, tengo también el otro y ya les haré reseña de este, primero este. El estrés y mejora tu ánimo, el aceite esencial de mandarina y lavanda contribuye a calmar la ansiedad, los nervios y el estrés, incrementar la relajación, paz y tranquilidad, mejora la energía y el optimismo. Tuvo un precio de 60 pesos, creo porque sí estaba caro, chicas, y bueno, ahí está, tiene un aroma muy fuerte a mandarina, huele muy cítrico, es muy muy cítrico, y yo pues me lo he aplicado acá, me lo he aplicado aquí para olerlo, así. Y en las manos, o sea, sí, para que lo huela así, lo pueda aspirar, y bueno, darme masajito por aquí, así, relajarme, en esta parte de acá. Yo no sentí nada, eh, o sea, nada, nada, o sea, nada. Hay productos, sí lo hay, de hecho en Fuller hay uno que creo que es de lavanda y no sé qué, pero uno de Fuller, chicas, fíjense que ese sí notaba, ese sí yo sentía, desde que lo olí. Desde que lo aspiraba, como que te daba esa tranquilidad, ¿no? Como que, como que te da tranquilidad, o sea, te da una paz, ¿no? Nada, nada, o sea, simplemente huele a naranjita, huele a mandarina, huele a cítricos, y ya, y ya, chicas. Huele, huele, ¿saben a qué huele? Ay, esos zancudos. Huele mucho al, al único que he visto, el flor de naranjo, el agua de colonia de flor de naranjo, también de arabella. Muchísimo huele al, idéntico, idéntico huele a él, pareciera que es eso, chicas, nada más que este es aceitosito. Pues no sentí nada, mis niñas. Ya saben, en la micro, en el bus, en el carro, en el taxi, todo el tiempo uno está corriendo, ¿no? Y yo quería, dije, bueno, vamos a probar esto, necesito relajarme, porque cada gente que te encuentras, en la micro, chicas, en la combi, terrible, entonces dices, Dalai, como decía un comercial, ¿no? Dalai, 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 quieres relajarte, y yo así de, pues nada, chicas, o sea, simplemente huele a mandarina y ya. No me sirvió, no me sirvió, es un aceite que nada más huele a naranjita, ¡Ah! Y que se va rapidísimo, se va súper rápido, el aroma no persiste, no perdura, nada más en lo que te lo estás aplicando, te lo estás poniendo, se esfumó. No lo volvería a comprar jamás, jamás vuelvo a comprar aceites esenciales, tipo relajantes en arabella, porque igual el palo santo ni me sirvió, todos los aceites esenciales supuestamente para relajar ni me sirve. Bueno, chicas, espero que les haya gustado esta reseñita, como siempre, si es así, no olviden dejarme su like, suscribirse a mi canal, comparten mis videos y no dejen de ver mis comerciales. ¡Bye! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.